Con disparos de arma de fuego, el cuerpo de una mujer fue encontrado el día viernes 12 de marzo en la mañana en una brecha localizada frente a la carretera Valles Mante, lo que causó la rápida movilización de elementos de las corporaciones policíacas. El macabro hallazgo fue hecho cerca de las 11 horas en el kilómetro 21 de la carretera federal, en unos terrenos del rancho a la Centella. La Oxisa era una mujer de 30 a 35 años de edad, robusta, la cual presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego. Hasta el mediodía, el cuerpo no estaba identificado, vestía pantalón de mezclilla azul y blusa negra. Se presume que fue en el transcurso de la madrugada cuando la ejecutaron. Al sitio llegaron primero elementos de la policía estatal, quienes procedieron a cordonar el sitio para que el personal de la Fiscalía General del Estado y de servicios periciales realizaran las indagaciones necesarias para el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado al servicio médico legal en espera de que algún familiar lo reclame o lo reconozca. En el sitio de los hechos, las autoridades encontraron casquillos percutidos. El Mañana Multimedios